porque nos acompaña, ya está en el estudio, Pablo Ferrari, que es su director nacional de deporte. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Leo. Buenos días a todos. Si hacerlo de Méndez fue uno de los ejes de la tormenta, el otro eje de la tormenta fue los gimnasios. Y bueno, no siempre estoy invitado para las buenas noticias. Las últimas veces que estuve acá y en Telemundo era para anunciar la reapertura de las actividades deportivas, dando las buenas noticias a partir de la articulación que hace la Secretaría Nacional de Deporte con el Ministerio de Salud Pública y el GACH, un trabajo que se viene haciendo desde el 24 de abril, cuando empezamos a recibir los protocolos deportivos de todas las instituciones, los clubes, las academias. Y bueno, no siempre uno está para... Pero, ¿se esperaban esa reacción tan dura, tanta crítica por este hecho de cerrar los gimnasios cerrados hasta el 18 de diciembre? Lo que sí esperamos es que la reacción es legítima, es una reacción legítima, lo que también es dable destacar que cuando comenzamos todo este tema de estudiar la rehabilitación de las actividades deportivas, el grupo de asesor científico siempre nos habló de tres grupos de riesgo, que eran el riesgo bajo, que son las actividades al aire libre individuales, el riesgo medio, las actividades al aire libre colectivas y más aún las de contacto, y luego la de riesgo alto, que son los espacios cerrados, los gimnasios, las canchas de básquetbol, de handball, de vóllebol. O sea que ya sabían que si tenía que haber una marcha atrás iba a tener que ir por ese lado. Si tenía que haber una marcha atrás, podía ser por este lado. Obviamente porque esa categorización ya tampoco es un tema que el Gatch lo maneja, es una escala mundial. Lo están manejando hoy los países de Europa que están con toques de queda y están cerrando todo. O sea, cierran los gimnasios, cierran las academias. Lamentablemente, ¿no? Todos los que estamos en la Secretaría, desde Bausá hasta el último, somos hombres del deporte, no nos gusta esta situación. Andrés Scotti decía ayer del Centro Enfoque que no los habían consultado para nada y que no se justificaba la medida de más porque no habían tenido brotes dentro del gimnasio. Había falta de criterio. Bueno, a ver, es respetable. Yo, de repente, lo que tengo para decir al respecto es que no es que no haya habido brotes, es verdad, no ha habido brotes, pero sí hay casos vinculados al deporte, eso es una realidad. A deportes cerrados, digamos. Sí, el deporte tuvo 100 casos de los 1.600 activos que hay. Eso es una realidad. Ahora, creo que no tanto hay que enfocar por la foto de la semana pasada ni la de hoy. El Grupo de Asociación Científico lo que está diciendo es si nosotros no tomamos medidas ahora, dentro de dos semanas no las vamos a poder tomar. Entonces, justamente lo que tú decías, las zonas de alto riesgo son las primeras que se tocan para evitar que dentro de dos semanas tengamos cosas como 300 o más casos por día, que ya ahí sí tenemos el riesgo de perder el lío epidemiológico. Ese es el problema. Y los espacios cerrados donde se realiza actividad física, deportiva, son lugares donde se puede reproducir más el virus. Entonces, es por eso que, previendo esa situación, el Grupo de Asociación Científico asesoró tomar esta decisión. Ese es el punto. No es tanto, ah, yo tuve tantos casos, yo no tuve nada, ¿por qué me cierra? Bueno, la pregunta yo voy un poco por ese lado, es decir, de esos casos que sí hubo, ocurrieron en gimnasios que no cumplieron el protocolo o aún cumpliendo el protocolo, dado que es un espacio cerrado, ocurre y ocurrió. Nosotros tenemos más o menos identificados unos 10 casos en gimnasios, no vamos a dar nombres ni nada, porque acá no hay que estigmatizar. O sea, de los 100 casos, solo 10 son en gimnasios. No, 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 estamos hablando de 10 casos, de 10 clubes hubo casos. Algunos están vinculados al espacio cerrado, esos están vinculados al espacio abierto, también hay una transición de deportistas que también practican el aire libre. Es muy difícil el diagnóstico en ese punto de vista. Lo que sí es claro es que tenemos que tener en cuenta que el grupo de asesoros científicos lo que dice es, si no preparamos esta situación, vamos a tener dentro de dos semanas una situación incontrolable que tenemos que evitar. ¿Se pensó alguna manera también, como al momento de comunicar la situación, alguna manera de decir, porque también alguna de las cosas que lo reclaman los clubes es que se enteraron en la conferencia de prensa y chau, al otro día había que bajar la persiana. ¿Se pensó o se piensa en algún momento generar una red como de contención, de apoyo, asesoramiento? En algún momento, espontáneamente muchos clubes salieron al aire libre a hacer sus actividades, pero también ahí lo que reclamaban era, bueno, queríamos cierto respaldo de la Secretaría Nacional de Deportes, de los municipios. Bueno, el respaldo de la Secretaría lo tuvieron desde el 13 de marzo. Nosotros nos hemos reunido con la Cámara de Institución Deportiva del Uruguay, con clubes en particular, cámaras de gimnasios, cámaras de los grupos de musculación y arteriofilia. ¿Y en este momento concreto? En este momento concreto, ayer recibimos al presidente de la Federación de Vasco, recibimos a un grupo de gimnasios chicos, estamos en contacto permanente con la Cámara de Instituciones Deportivas y es más, ya hay una mesa de negociación, la anunció Álvaro Delgado esta mañana también, y están en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Trabajo, tenemos que entender que... ¿Va a haber un apoyo económico? No, yo no puedo responder esa pregunta, aparte no soy quien para decirlo, desde la Secretaría no tenemos ese tipo de apoyo. Sí estamos, y ahí sí le contesto a Scotti, que sí estamos apoyando el deporte. Nosotros ya tenemos más de 32 federaciones apoyadas, como siempre lo hacemos, que son generalmente las que reúnen asociaciones sin fin de lucro, no emprendimientos comerciales. Estamos apoyando a los atletas que tienen vistas de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, que son 20-20, pero van a ser 20-21, y las 114 plazas de deporte. Nosotros estamos apoyando el deporte comunitario, poniendo muchísimos fondos, ahora estamos comprando el cloro para las piscinas abiertas. O sea, el deporte está siendo apoyado. Que no nos gustan estas medidas, a mí no me gustan, pero bueno, hubo que tomarlas. Hablamos de deportes en espacios cerrados, pero hubo casos muy sonados en deportes en espacios abiertos y muy polémicos. Por ejemplo, en la selección uruguaya, bueno, el básquetbol es cerrado, acá en este caso me refiero al básquetbol profesional, digamos, o la liga, pero no son los gimnasios, digamos, son los clubes, digamos. ¿Qué pasó en esos casos? No se cumplieron los protocolos. En el caso del básquetbol, hubo acusaciones muy graves de Leandro García Morales, que es uno de los referentes del básquetbol uruguayo, uno de los máximos referentes del básquetbol uruguayo, acusando que un nacional jugó un partido con un jugador a sabiendas que tenía COVID. Bueno, nosotros estábamos monitoreando esa situación en la semana previo al partido. La verdad que, obviamente, hay muchísimo trabajo. Sabemos que esas cosas estaban pasando. Hablamos con la Federación Uruguaya de Básquetbol para que siguiera el tema. Es más, sugerimos suspender el partido. ¿A qué partido? El partido ese que hubo que suspender. Al final, como las cosas se estaban dando y no se hacía esa suspensión, Bausá, que estaba en torres ejecutivas, trabajando toda la tarde con el grupo de asociación científica con el presidente de la República, ante la situación de que el partido se iba a jugar, tuvo que llamar al presidente de la Federación de Básquetbol y decirle que ese partido no se juega. Esa fue la situación. El que Nacional quería jugar con juveniles. Exactamente. Que, la verdad, hubiese sido muy penoso. Que eso hubiese pasado. Ahí estoy de acuerdo con Leandro García Morales. Pero lo que dice García Morales es que antes Nacional había jugado un partido con un jugador positivo. Bueno, eso, obviamente, está todo bajo un régimen de investigación administrativa. Estamos esperando los informes de Nacional y de que hoy, precisamente, a las 11, está citado a la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública. Estamos esperando hoy esa reunión también. Y el informe de la Federación Uruguaya de Básquetbol. ¿Todavía no se sabe, entonces? Todavía no se sabe. Pero que sí estábamos atentos, obviamente, la comunicación tuvo que hacer la Secretaría porque esperábamos que fuera de la Federación. Y dado que se dieron este tipo de situaciones, ¿se analiza la posibilidad de suspender deportes que no sean cerrados, es decir, los abiertos, fútbol? Bueno, por el momento no, pero sí lo que se suspendió en esos deportes de aire terrible es el uso de los vestuarios. Por tanto, la restricción a los deportes colectivos al aire libre les llegó también, lamentablemente, y no van a poder utilizar los vestuarios. Lo que nos dice el Grupo Asesor Científico... ¿Y con eso es suficiente? Y bueno, también va a haber un monitoreo estos días de acá al 18. De todas maneras, siempre se insistió por parte del Grupo Asesor Científico que los deportes al aire libre son los que menos riesgo tienen. ¿No hay preocupación de que el clásico del domingo genere algún tipo de junta de hinchada, gente que se junta a ver partidos en algunos lugares? Bueno, muy buena pregunta, Leo. Eso fue una preocupación toda la semana del Ministro Larrañá, que se comunicó con Bausá por el tema. Hay una ventaja en este caso, por el tema demográfico, de que el partido se va a jugar en el Campeón del Siglo, que es un lugar alejado de donde generalmente se hacen este tipo de manifestaciones. Recordemos que cuando se hacen los partidos clásicos en el Estadio Centenario, que de Lombú para allá se juntan unos, que de Garibaldi para acá se juntan otros, cerca de la sede nacional, eso obviamente no va a ocurrir. Se están tomando las previsiones, no soy yo el que lo tengo que decir, es el Ministerio del Interior, pero creo que la situación va a ser mejor que a que se juegue en el Estadio Centenario. Sí, igual no hay que dejar de lado la posibilidad de que esta gente lo haga igual. Obviamente. Y otra cosa importante... Algún tipo de aglomeración va a haber, eso seguro. Otra cosa importante que me gustaría... De estar previsto. Claro, exacto. Respecto a lo de los clubes y los gimnasios, que yo también estoy, la verdad, preocupado porque veo que hay reclamos que en alguna manera es bueno que sepan que una cosa es saber que hay clubes que están trabajando bien, con protocolos, que si bien hubo casos, se ha manejado bien el mecanismo. Una cosa es tener protocolos y esta situación en lugares de alto riesgo con 20, 25 casos por día y otra cosa con 200 casos. Ese es un punto que no lo había referenciado, pero que estuvo arriba de la mesa en la decisión. Ferrari, ¿cómo quedó la relación con la Asociación Uruguaya de Fútbol después de esta polémica que se generó con la selección por el no cumplimiento de los protocolos y la cantidad de casos que se registraron? Porque hubo críticas de ambos lados, ¿no? Sí, la relación es buena. Nosotros tenemos un diálogo permanente con Ignacio Alonso, con Gastón Tealdi. A ver, todos estamos viviendo una situación complicada. No podemos estar todo el tiempo viendo cómo nos llevamos y si hay culpabilidades o no. Acá estamos tratando de trabajar corrigiendo los errores. Con el Ministro Salinas visitamos el complejo celeste, hubo toda una inspección, se cumplieron los protocolos, pero obviamente en ese régimen de burbuja que tenía la selección, que sirve para proteger a los jugadores y proteger al resto, cuando entra una persona con test negativos, falsos, teóricamente falsos, es muy complejo después que no haya un contagio en el grupo. Y eso obviamente, con toda la cantidad de casos que hubo en el equipo, generó mucha tensión. Los especialistas señalan que es muy difícil que lleguemos a la zona verde de contagios para las fiestas. Y acá lo que dicen es que se van a revisar las medidas el 18 de diciembre. ¿Se puede haber un escenario donde los clubes permanezcan cerrados e incluso se diga que, por ejemplo, durante todo el mes de enero o durante todo el verano? Yo espero que no. Espero que no. ¿Es una posibilidad? Las posibilidades están, pero espero que no. Sinceramente sé que el trabajo de los clubes es importante, lo han hecho y obviamente, si esto lo que se pretende es detener la curva ascendente, porque como tú bien decís, no vamos a llegar a la zona verde en dos semanas, yo tengo firmes esperanzas de que eso no va a ocurrir. Otra crítica que se hace mucho a las medidas tomadas es que se desconoce el aporte hacia otras enfermedades que genera la educación física, el hacer deporte, que responden para ese tema. No, a ver, como órganos rectores del deporte sabemos muy bien la importancia del ejercicio físico en la salud mental y física de la población. Más en este momento. Obviamente. Corremos con una ventaja antes del 30 de junio, que fue cuando se liberaron los gimnasios y las academias, era que teníamos el invierno. Hoy, por suerte, tenemos la posibilidad del aire libre y ayer hubo una conferencia de prensa con Bausá y con el alcalde ABT del municipio CH y Ulloa, que es el encargado del Deporte Federado, articulando entre la Secretaría y el municipio con los clubes del CH para que utilicen espacios públicos de forma ordenada. Y eso generó que muchos otros municipios estén trabajando y, de hecho, ayer tuvimos una reunión con el director de Deportes Nuevo de la Intendencia de Montevideo, Signorelli, el ex basquetbolista, que va a tener una reunión con los municipios para generar esa articulación de que los espacios públicos se utilicen, que, de hecho, todos los estamos viendo, lo vemos por Avenida Italia, por el BOES, en la Rambla, en las avenidas, en los canteros y en los parques, en el Prado también, pero de manera ordenada. ¿Pero se va a fiscalizar que se cumplan también las recomendaciones sanitarias en el espacio público? Bueno, el cuerpo inspectivo del Ministerio de Salud Pública y de las Intendencias está bajo toda esta órbita, obviamente que está impresionando primero que aquellos espacios cerrados que hoy están prohibidos no se utilicen y, obviamente, en segundo plano, ir a esos parques a ver si hay distanciamiento, si hay uso de higiene apropiado y cuando no hay ejercicio el uso de tapabocas. Pero ahí igual se hace una exhortación, ¿no? Porque en realidad al no ser dentro de un espacio cerrado no se lo puede vincular todo a un club. Es como compleja la situación. Muy buena tu pregunta porque hasta este comunicado de la Secretaría y hasta este anuncio del Presidente de la República veníamos hablando de exhortaciones. Hablo de la parte del deporte. Sí. Recién ahora hay una prohibición respecto al uso de espacios cerrados para actividades físicas. Sí, el espacio, como tú bien decís, al aire libre es una exhortación a cumplir las medidas. Bien. Es una exhortación... ¿Y cómo han visto...? Porque la gente salió masivamente a hacer deporte a la calle, a la rambla, a las plazas... Ya lo estaba haciendo. Ya lo estaba haciendo, pero se reforzó, ¿no? Totalmente. Ayer, notamente, en la rambla se notaba que haya más gente. ¿Están viendo que se cumplen las medidas de protección social? Obviamente, obviamente que sí, como te decía a ti, los cuerpos infectivos están a cargo de esa tarea y obviamente que se va a controlar. Ferrari, ¿hay gimnasios que hicieron caso omiso a lo que se dispuso por parte de las autoridades y igual abrieron a pesar de que se pidió la suspensión de actividades? ¿Es una pregunta? Sí. Yo no tengo conocimiento. Hubo uno que lo anunció, ¿no? Sí, sí, sé que hay gente que lo anunció. Si eso ocurre, obviamente están pasibles de que se le pongan algunas multas o de repente algún apercibimiento primario y si siguen reiterando van a tener que pagar multas o si no, de repente la clausura. No tuvieron denuncias. No, denuncias no. No hay. Concretamente un centro de la Ciudad de la Costa con el argumento de que es más un centro cultural o una comunidad, en fin, piscina cerrada, en fin. Yo si fuera asesor de él no me arriesgaría porque el MEC también anunció que las academias de danza y de baile también están cerradas, o sea que no hay que escapar por el costado. No solamente estamos hablando de espacios cerrados para actividad física que es lo que responde a nosotros hablar, pero también estamos hablando de que la danza y el ballet y esas manifestaciones artísticas en espacios cerrados también están prohibidas. El fin de semana también hay elecciones en Peñarol, son más de 20.000 socios habilitados para votar, todos van a votar en el gimnasio, en el Palacio Peñarol, ¿no es un problema? No es así, en realidad van a votar en el campeón del siglo, en el Antel Arena y en el Gastón Welfi, o sea que va a haber una dispersión de esa concentración de urnas, a su vez está previsto que las observaciones que planteó el Ministerio de Salud Pública porque, a ver, ese protocolo de Peñarol llegó a la Secretaría, fue analizado por la parte médica del Centro Médico de la Secretaría del Deporte, fue elevado a la Dirección de Salud, esa Dirección de Salud le hizo observaciones, fueron levantadas por Peñarol y aún así van a reforzar las medidas y algunas urnas en lugares que se pueda van a estar en el exterior si el tiempo lo permite. Muy bien. Pablo Ferrari, Subdirector de Deporte, muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Por favor, hay que estar en todo momento. Muy bien, muchas gracias. Gracias.